Bueno, es ocupación ponca, la gente es muy ingeniosa, la han llamado inquiocupación. Y me parece un término... Que para que no lo sepa es la persona que está dentro ya viviendo alquiler y deja de pagar la renta. Sí, yo, por ejemplo, tengo una amiga que tiene una casa en Soto Grande, que lo está pasando mal porque se compró la casa en Soto Grande, pero no se la compró en Madrid y se ha quedado sin trabajo, y esto es un tema real. Alquiló su casa en Soto Grande para poder tener una renta, y el inquilino, que le mostró unas nóminas espectaculares, al mes de entrar ha declarado que es vulnerable y ha dejado de pagar. Y a ella le están llegando los suministros que tiene que pagar él y lo tenía pactado, y está pagando son los suministros 400-500 euros todos los meses. Y ha conseguido ya que el inquilino quiera pagarlos, pero el inquilino no deja de bajar su nivel de vida. Entonces una persona es un belga, ya ni siquiera es español, ya vienen aquí los belgas a hacer una inquiocupación, en Soto Grande, y como parece que la tutela judicial, derechos fundamentales de nuestra Constitución, aquí no vale para nada, pues lo que se ha hecho es permitir, sin ningún tipo de discriminación, que se ocupe en tu vivienda y que no puedas desalojarla, yo os digo, probablemente en término medio, entre 18 y 24 meses, y con la nueva ley, probablemente nos vayamos mucho más allá. Entonces, es una confiscación y una autorización para que te quiten propiedad privada, que va en contrato fundamental de nuestra Constitución, que es la propiedad privada. Pero esto va mucho más allá, ¿no? En esta confiscación se intervienen los precios. ¿Qué significa intervenir los precios? Significa quitar a un activo, que una de sus principales características es protegerte contra la inflación, su capacidad de adaptarse a la inflación. Que una de sus principales características es que su rentabilidad esté asociada a su coste y a su valor, y lo pierda. ¿Eso qué significa? Significa que inexorablemente ese activo pierde atractivo e inexorablemente ese activo se saca del arquivo. Y inexorablemente nadie hace una sola vivienda más en el arquivo. E inexorablemente no solo no ataja el problema fundamental, que es un problema de escasez de oferta, sino que lo que provoca es una contracción inmediata en la oferta. Pero va más allá. Va más allá. Y establece y empieza a meterse con que la vivienda protegida, y hago un paréntesis, invadiendo competencias de las comunidades autónomas, tiene que ser perpetuada.